la reina soy yo nueva serie de televisa protagonizada por michelle renaud lambda garcía mane de la parra y polo morín estrena por las estrellas el próximo 26 de agosto con una trama inmersa en el mundo de la música la reina soy yo es producida por harold sánchez consta de 82 capítulos e iniciará el lunes 26 de agosto a las 18 y 30 por las estrellas ahora desde tu celular ahora desde tu celular checa nuestras entrevistas y lo más nuevo que toda la comunidad radio tiene para ti síguenos a través de instagram twitter facebook comunidad radio y nuestro canal en youtube comunidad radio tv comunidad radio toda música